Un gusto continuar con esta serie de jornadas técnicas, de talleres técnicos, creando la cultura de la confiabilidad con el objetivo de alcanzar la excelencia operacional. En esta semana vamos a desarrollar un tema muy importante, que es la confiabilidad operacional dentro de nuestras instalaciones. Va a ser una jornada técnica que la vamos a desarrollar con los ingenieros Adrián Aguirre, de Venezuela, y el ingeniero Alejandro González, de México. Son dos especialistas en la materia que tienen mucha experiencia. Han desarrollado, implementado todo lo que son los procesos de confiabilidad en instalaciones de la industria petrolera, de la industria cementera, de la industria petroquímica. Han desarrollado muchos proyectos en Latinoamérica. Alejandro tiene mucha experiencia en proyectos en América del Norte, en África, en Europa. Este servidor también ha desarrollado muchos proyectos en todo lo que es la región de la Alianza del Pacífico. Entonces, para nosotros realmente es un gusto compartir nuestra experiencia y con el objetivo de que vamos a crear una conferencia técnica donde el objetivo cuál es? Que todos los participantes sean activos. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia técnica o este taller virtual? Que de aquí todos los que participen van a salir con una experiencia vivida y con una práctica que la pueden implementar porque ha sido validado en muchas industrias a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, a nivel de la Unión Americana, que se puede implementar y que da resultados en un mediano y largo plazo. Entonces, las recomendaciones que nosotros le hacemos a todos los participantes que sean activos, que hagan preguntas, que participen en las discusiones y que nos colaboren en el desarrollo de los talleres. Y por último, tomar apuntes. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. En esta presentación, como decíamos anteriormente, para participar el ingeniero Alejandro González, él es un ingeniero de México, especialista en todo lo que es gestión de activos, gestión de mantenimiento, auditoría de la gestión de los activos, tiene mucha experiencia a nivel de la industria cementera, a nivel de la industria petroquímica, lo mismo que el ingeniero Adrián. Y el ingeniero Nadine Aguado, que tiene también cierta trayectoria en Latinoamérica, implementando todo lo que es la integridad mecánica y la confiabilidad de las activas en la industria de procesos. ¿Cómo vamos a desarrollar esta jornada? Esta jornada que tiene cuatro días de duración, viviendo la confiabilidad. En el día uno, vamos a desarrollar todo lo que es el conocimiento de la instalación, de las facilidades y sus respectivos equipos y sus componentes. Entonces, lo vamos a destruir de la siguiente manera, el rol de la organización y las personas en la confiabilidad. Ese tema lo va a desarrollar con mucha experiencia, con mucha experticia el ingeniero Adrián Aguirre. Entendiendo la planta y su contexto operativo, lo va a desarrollar el ingeniero Nadine Aguado. Funciones y estándares del activo, lo va a desarrollar el ingeniero Alejandro González. La criticidad y la importancia de tener todo un sistema bajo unos criterios de criticidad, llámese bajo, medio y alto. Con el objetivo de qué? De tener una taxonomía de los activos y con base a eso, generar una estrategia basada en la confiabilidad y los planes de mantenimiento. Y vamos a desarrollar, por último, un taller práctico que este servidor lo va a desarrollar. Entonces, no siendo más, lo voy a dar un espacio porque el tiempo es bastante corto y el tema realmente es fascinante. Es bastante extenso, pero nosotros que quisiéramos hacer todo en dos horas, entonces necesitamos aprovechar el tiempo. Entonces, le voy a dar el espacio al ingeniero Adrián Aguirre para que nos toque el primer tema, que es el rol de la confiabilidad humana, de la cultura humana. Cómo nosotros vamos a desarrollar la cultura y la confiabilidad enfocada en las competencias y en las habilidades de nuestros colaboradores en nuestra planta industrial. Bueno, buenas tardes. Sean todos bienvenidos, como comentó el ingeniero Nahín. Primero, agradecerle a Dios por esta oportunidad y segundo, pues también a las 100 por este tipo de espacios. Esta ya es una jornada que dura una semana, es decir, hay bastante tela que cortar. Y lo importante, como dijo Nahín, es que cada uno de los participantes, cada uno de los participantes pueda aportar también desde la experiencia que tiene en su organización. Porque una de las características que hemos preparado, la jornada técnica, es para que todos aprendamos. Nosotros planteamos una perspectiva basada desde nuestra experiencia, pero también aprendemos de los asistentes con sus diversas experiencias en las plantas donde han trabajado o todavía trabajan. Ingeniero Oscar, si me puede dar el pase para la presentación. Tenemos en línea, ingeniero. Me avisan, allí sí ya ven pantalla. Adelante, ingeniero. Ah, perfecto, ya vemos pantalla. Ok. El mantenimiento de confiabilidad. ¿Se ve allí, sí? Sí, señor, correcto, lo vemos. Ok, bueno, como les había mencionado, como también les mencionó el ingeniero Nahín, vamos a estar hablando de vivencias en el tema de la confiabilidad operacional. Un tema importante para todas las instalaciones y vamos a estar conversando al respecto. Yo quisiera iniciar con esta frase, en lo que corresponde... Ya, seguro no. Piense un momentito que le pulsé un botón y me dice que me iba a salir. No. Ok. Fíjense. En un sistema sociotécnico somos personas que pueden estar diseñando, planificando, gerenciando, gestionando, operando, manteniendo o desincorporando activos. Y si no es alguna de estas, entonces estamos trabajando con personas o liderando personas. Bueno, aprovechar las capacidades de las personas es el secreto de una organización exitosa. Desde esa perspectiva, vamos a estar iniciando el día de hoy todo lo que tiene que ver con viviendo la confiabilidad operacional, como el tema está planteado. Entonces, fíjense. Bueno, ya esto lo conversó ahí. Este es el día uno. Vamos a estar hablando de estos temas. Yo me voy a centrar en el rol de la organización y las personas en la confiabilidad en este primer día de conversación con ustedes. Entonces, fíjense bien. Hay unos conceptos que es importante manejarlos para comprender el por qué la organización y las personas tienen una importancia mayor en lo que tiene que ver la confiabilidad operacional y cualquiera de las metodologías que se desarrollen en una organización. Y voy a comenzar con la teoría del sistema sociotécnico. Esto no es nuevo. Esto es del año 1959, 1960, donde nace este concepto que lo que busca es, entonces, entender que la organización es una compleja interacción entre los seres humanos, las máquinas, los aspectos ambientales, el sistema de trabajo y su interacción para obtener un producto o para prestar un servicio. Usted en este momento puede decir, bueno, pero Adrián, si nosotros vamos a hablar de confiabilidad, ¿por qué tenemos que saber acerca de que es un sistema sociotécnico? Bueno, tenemos que saberlo primero porque este concepto nos permite a nosotros darle una interrelación sistémica a todos los procesos de la organización. No solamente ver el área de confiabilidad o las áreas técnicas de la organización, sino que nos va a permitir ver la interrelación que existe entre una serie de procesos donde finalmente la persona, las personas juegan un papel importante. Pero fíjense que este concepto del sistema sociotécnico lo que quiere definir es a una organización, sea cual sea, del tamaño que sea, desde esta teoría serán entonces estos tres elementos. El primer sistema o el primer subsistema estaríamos en la presencia del sistema gerencial, el segundo subsistema sería el sistema técnico y el tercer sistema y no menos importante es el sistema social. Fíjense que cada uno de ellos, en cada uno de esos círculos, se corresponde en un área en la cual tiene un área de influencia o un impacto que la vamos a ver aquí más adelante. Oye, pensé que la lámina se veía un poco mejor, pero era yo que estoy un poco con los lentes un poco... Bueno, en esta lámina, ¿qué es lo que quiero plasmar? Ahora, ya vimos en la anterior que estamos conformados o la organización, desde el punto de vista de este concepto holístico, sistémico, está conformado por tres grandes subsistemas. Si nos enfocamos en el... si lo vamos a ver desde el punto de vista del sistema de trabajo, estaríamos dentro del subsistema técnico, entonces pudiéramos decir que este subsistema es el que involucra el flujo de trabajo. Es decir, donde está la tecnología empleada, los medios de trabajo o lo que nosotros conocemos como los hierros y todo ese contexto operacional que le tributa a este subsistema técnico. Otro de los elementos o el otro subsistema que es importante también mencionarlo y que guarda relación es lo que tiene que ver con el sistema gerencial, ¿sí? Que es otro de los subsistemas que conforma este sistema. ¿Qué forma este sistema gerencial? La estructura organizativa de trabajo, la estructura de la organización, su política, su visión, su misión, su objetivo, y que va a marcar un elemento importante porque nada más y nada menos es el que tiene, si lo vemos como una pirámide, la influencia del liderazgo y el compromiso. Y el último subsistema que estamos dentro de esta teoría es el subsistema social, bueno, que es el que involucra finalmente esa cultura organizacional, cuáles son los valores y cómo están incluidas las personas dentro de ese subsistema técnico y dentro de ese subsistema gerencial. Entonces, desde esta perspectiva es que nosotros hemos comenzado a aislar toda la presentación que va a culminar el día 15 para poder compartir ustedes cuál es esa visión holística, sistémica e integral que tenemos que ver a la hora, no solamente de desarrollar la confiabilidad operacional, sino también todos los procesos que se desarrollan en la organización. Entonces, fíjense que hay unos elementos de importancia y lo importante de este, de analizar la organización desde esta teoría es que podemos identificar dónde existe una brecha. Por ejemplo, si es en el subsistema técnico, entonces ese sistema de trabajo, esos procesos, puede hacer que nos encontramos en una organización que trabajan como isla. Entonces, ah, pero qué pasa si comenzamos a ver la cultura baja, la disciplina baja, entonces podemos decir que debemos abordar el subsistema social y si desde la alta dirección no se presta atención a las necesidades, entonces hay una brecha en el subsistema gerencial. Es decir, para que la organización implemente cualquier proceso, cualquier sistema de trabajo o sistema de gestión, estos círculos deberían funcionar en equilibrio. No es fácil, pero tampoco es imposible lograrlo y va a depender de la cultura organizacional y esa disciplina organizacional que tengan dentro de esa organización. Otro de los conceptos importantes es el de los factores humanos. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense que los factores humanos son los que finalmente influyen en el desarrollo del comportamiento de las personas o el resultado de ese trabajo. Es decir, que los indicadores de cualquiera de la gestión que se desarrollan en la organización son afectados cuando dentro de la organización no estamos pendientes de los factores humanos o puede ser que no los tengamos identificados. ¿Y qué influyen entonces en los factores humanos? Como ya lo vimos, el liderazgo y la participación del personal o el compromiso del personal, las competencias de todas las personas que están a lo largo de la estructura organizacional, la propia gestión organizacional, esas actividades de control y mando que se desarrollan, la infraestructura y la tecnología, solamente por indicar algunos de los más importantes que influyen en los factores humanos. Si entonces lo vemos como un sistema, vamos a tener entonces cómo podemos nosotros desde la organización reconocer cuáles son estos factores que están afectando el sistema o si están funcionando de manera equilibrada y podemos seguir entonces todo lo que nos indica el ciclo PDCA, desde la planificación, la prevención, la anticipación, la ejecución y por último, el control y la mejora. ¿De qué? De esos factores humanos que la organización ha identificado y que de alguna manera afectan el desempeño de las personas, pero que también afectan el desempeño del propio sistema de trabajo. ¿Qué busca entonces? ¿Qué se busca cuando estamos hablando acerca de los factores humanos? Si lo vemos de abajo hacia arriba en esta pirámide, bueno, es un proceso de aprendizaje. Reconocer y conocer la organización en esos tres subsistemas va a llevar a la organización a un proceso de aprendizaje que se va a transformar entonces en conocimiento cuando existe esa cultura de trabajo, condiciones de trabajo saludables y un plan de carrera, un plan de desarrollo de las personas entre 5, 10, 15, 20 años, 25 años, dependiendo el ciclo de vida del activo que tenga identificado la organización, entonces va a surgir la competencia de esas personas que conforman este sistema sociotécnico y de ahí en adelante, si yo conozco y soy competente para ejecutar mi trabajo, la organización puede mejorar continuamente, lograr la productividad y la competitividad. Ese aspecto muchas veces no es lineal, la organización puede tener altibajos, puede tener algunos retrocesos, pero lo importante es la disciplina operacional que se tenga dentro de esa organización en conjunto con el liderazgo de esa. Y nos va como resultado, entonces, ¿qué vemos acá? Si nosotros tenemos una serie de procesos dentro de la organización, una serie de activos ya identificados como activos, porque le generan un valor a la organización, bien sea potencial o bien sea ya demostrado, o sea, un valor real, que pudiéramos colocar un ejemplo acá de lo que serían los yacimientos y las reservas para una empresa del sector petrolero, si pudieran ser esos activos que le van, tienen un valor potencial, pero también su propio proceso. Desde el proceso de extracción del petróleo hasta el proceso de refinamiento y finalmente el transporte de combustible, ese sería todo su proceso de producción confiable y donde la organización se da cuenta de qué factores humanos no está gestionando o si ha gestionado bien y los asocia a los objetivos funcionales de cada organización o los objetivos de cada uno de esos activos. Y que donde todas las funciones de la organización están comprometidas, están integradas, porque la organización conoce y reconoce cuáles son los factores que afectan el desempeño de la organización y que no están generando el equilibrio dentro de ese sistema sociotécnico. Entonces, el rol de la organización es fundamental porque en ella se desarrolla toda la serie de procesos, toda la serie de gestiones de actividades donde están las personas involucradas, en este caso, en este caso de la jornada virtual, que le hemos denominado viviendo la confiabilidad, viviendo el mantenimiento centrado en confiabilidad y todo lo que vamos a ver a lo largo de esta semana, nos va a permitir entonces plantearnos a nosotros una pregunta interesante en este momento. Es decir, para yo tener resultados positivos, ¿debo conocer la organización? ¿Debo conocer a las personas? ¿Debo conocer las limitantes de cada uno? ¿O yo solamente debo trabajar en mi proceso y, bueno, cumplir con mis actividades y punto? Esto es importante y se afianza en lo que tiene que ver el tema de la confiabilidad humana porque es desde esa gestión que la organización puede comprender las limitaciones del desempeño del trabajador y puede anticiparse a esas, vamos a llamarlas, las fallas humanas que la persona pueda tener desde la toma de decisión. La organización entonces, dueña de los equipos, dueña de los activos, dueña de todas las instalaciones, le genera esas condiciones de trabajo al trabajador de forma que cumpla con cada uno de sus objetivos, con cada uno de sus metas, pero sin olvidar la interrelación que tiene dentro de la organización como sed humano. Esto es importante que nosotros lo conozcamos. Ha sido el énfasis que le hemos dado a todas las actividades que hemos hecho con la CIEM, con el ingeniero Nadine y con el ingeniero Alejandro porque muchas veces solamente nos quedamos en los hierros, pensamos cómo mejorar el proceso, cómo mejorar los hierros, cómo mantenerlos, cómo mejorarlos, pero muchas veces nos olvidamos de las personas que finalmente son las que desarrollan la actividad. Ahora bien, esto es un ejemplo de cómo en una organización se conformó desde el año 98, cómo se conformó el proceso de confiabilidad operacional. Entonces aquí ya pudiera de alguna manera, el ingeniero Nadine tiene una evidencia en relación a esto, el ingeniero Alejandro tiene una evidencia en relación a cómo organizar un proceso de confiabilidad operacional y esta que yo plasmo aquí es la evidencia que tuvimos nosotros en el sector petrolero en Venezuela de cómo se organizó el proceso de confiabilidad operacional en todas las operaciones de hidrocarburos, en las cuales fíjense que están una serie de procesos lineales como la confiabilidad de diseño, el proyecto, la confiabilidad del proceso, confiabilidad del equipo de manera transversal la confiabilidad humana luego de pasar por varias actividades y análisis de este proceso porque finalmente, como iniciamos nosotros esta presentación, quién toma la decisión, quién gerencia, quién administra, son las personas y la organización debe comprender eso y todos en la organización tributar para que esa gestión, esos indicadores, esos lineamientos se cumplan de forma segura y toda la organización tenga una interrelación de forma de que las necesidades de la organización entonces satisfagan finalmente la necesidad de los clientes. Esto es lo que busca, digamos, de manera práctica lo que tiene que ver con la confiabilidad operacional. Entonces, veamos hasta aquí lo que es la importancia de la organización o el rol de la organización para el tema de la confiabilidad dentro de las organizaciones. No es solamente un proceso más dentro de la organización o un proceso que puede estar para algunas organizaciones tradicionales supeditado a la gestión del mantenimiento. Aquí lo que queremos nosotros es plasmar la vivencia que se tiene desde un enfoque de proceso, una organización que comprende cómo le puede ayudar el proceso de confiabilidad operacional y entonces organizar una serie de departamentos, gerencias a lo largo de su cadena productiva para garantizar el tema de los activos en su momento. Es decir, en ese momento que se hizo ese estudio, entonces la confiabilidad operacional pareciera que es como si se estaba saltando a una nueva era. Y hay una pequeña historia, en la cual fíjense que ya a partir del año 1990, bueno, se comienza a cambiar ciertos paradigmas o dejar atrás ciertos pensamientos. Entonces se busca que las empresas tengan mayor disponibilidad y confiabilidad, mayor seguridad, mejor calidad del producto, armonía con el medio ambiente, maximizar el contexto operacional y que los costos sean aún menores. Todavía estamos en ese proceso de la curva con algunas variaciones y hay un tema de la industria 4.0 y hay otros elementos importantes, la innovación, lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, pero fíjense que lo que busca esto es identificar cuáles son esas variables del futuro que puedan ayudar a las organizaciones a lo largo del tiempo operacional. Entonces fíjense, hasta esta lámina anterior podemos visualizar cuál es el rol de la organización desde el punto de viviendo la confiabilidad operacional. Como les digo, estos análisis pueden ser utilizados para cualquier vivencia organizacional. En este caso, bueno, nosotros las circuncribimos en el tema de la confiabilidad operacional. Ahora bien, viene un tema que, desde mi perspectiva, cuando leo las redes sociales, cuando leo algunos informes y todo lo que se publica en LinkedIn y en las redes sociales, muchas veces nos enfrascamos en el tema de mejorar el producto, mejorar el equipo y se generan todas esas discusiones que existen, pragmáticas o dogmáticas, desde el punto de vista que las analicemos, donde ustedes ven que unos consideran que el mantenimiento es centrado en la confiabilidad, entonces no es un tipo de mantenimiento. Otros considerarán que la gestión de activos es igual a la gestión de mantenimiento. Otros consideran que confiabilidad es un atributo del mantenimiento y entonces así lo suscriben en un proceso y se crea un proceso de confiabilidad dentro de la gestión de mantenimiento. Chévere, esos son enfoques que permiten que el día a día cada una de las personas puedan plasmar su punto de vista, pero muchas veces, en la gran mayoría de esos análisis, siempre tenemos ausente el conocer a las personas o en qué momento de esas discusiones comenzamos nosotros a pensar en las personas. Y este modelo que nosotros traemos a colación es un modelo de Herman donde lo que plasmaba es el modelo de cerebro integral. ¿Quién de nosotros como líder de equipo de trabajo, como supervisor, como superintendente, como gerente, ha pensado que la persona que tiene en el área de planificador o de programador o de analista o de ingeniero o de técnico, ¿quién de alguno de ustedes ha pensado en hacerle una evaluación de cerebro integral para saber cuáles son las habilidades que tiene esa persona? Usted puede decir, bueno, Adrián, pero es que eso lo tiene que hacer recursos humanos. No necesariamente lo hace recursos humanos. Si la organización tiene una necesidad de conocer, una organización específica tiene una necesidad de conocer cuál es el enfoque o el estilo de pensamiento de sus trabajadores, entonces, claro, lo acompaña en el área de recursos humanos porque de alguna manera administra el capital humano, pero la organización que tiene la necesidad, que puede ser seguridad y salud en el trabajo, que puede ser proyectos, que puede ser mantenimiento, sería interesante cuando nosotros comenzamos entonces a conocer cuál es el estilo de pensamiento de nuestro personal. Esta teoría se basa en que las personas tenemos nuestro cerebro dividido en estos cuatro grandes renglones. No significa que si yo, por ejemplo, salí en el cuadrante rojo, que soy muy sentimental, soy súper sensitivo, no significa que yo sea algo malo, sino que la organización al conocer a su personal, entonces desarrolla planes de trabajo, planes de competencia, desarrollo de competencia para que la persona mejore en el tiempo porque si la persona mejora en el tiempo, mejoran los resultados de la organización. Y nosotros que a lo largo de esta jornada técnica vamos a estar conversando en temas de metodología, de mantenimiento central en confiabilidad, de la criticidad, del rol de los activos, de la configuración de una planta, debemos de conocer cuáles son las características que conforman no solamente a nuestros líderes, sino también el personal con que trabajamos. Esto se ha aplicado con mucho éxito y ha tenido grandes resultados en las organizaciones que se atreven a identificar cuáles son los estilos de pensamiento de su personal. Porque le va a permitir entonces luego orientar en función de esa habilidad que yo requiero que mi trabajador vaya adquiriendo a través del tiempo, a través de niveles, de planes de competencia, pueda mi trabajador moverse y mejorar. Que es lo que buscamos nosotros al conocer a las personas. Ahora bien, cuando planteamos la presentación, conversamos con el ingeniero Nain y el ingeniero Alejandro en relación a ese equipo de trabajo que se conforma específicamente para colocar el ejemplo, si ya conocemos el aspecto de la organización y cómo impacta en la organización y si comenzamos a conocer las personas, la implementación de ciertas metodologías dentro de la organización y que están circunscritas al área de confiabilidad o al área de mantenimiento, pudieran entonces de alguna manera organizarse mejor. Si yo conozco a mis trabajadores, si yo conozco a las personas que van a trabajar en ese equipo, si yo conozco las necesidades de los equipos, si yo conozco las funciones y cómo está la configuración del sistema de trabajo, entonces yo me voy a poder apoyar en un operador, en un mantenedor, en un programador, por especialistas, ingenieros de procesos y facilitadores. Es una experiencia que se tuvo también en una empresa del sector petrolero en Venezuela, en la cual se desarrollaron estos equipos multidisciplinarios conociendo sus habilidades, conociendo las características de los equipos a los cuales se iban a desarrollar este trabajo. De esa manera se organizaron a lo largo de todos los, de toda la cadena productiva y permitió en su momento entonces tener mayor disponibilidad de los equipos, había mejoras en la optimización de los planes de mantenimiento, es decir, ayudó a mejorar el sistema. Pero, ¿dónde se enfocó la organización primera, como primer aspecto? Se concentró en desarrollar a una serie de trabajadores con una serie de habilidades, destrezas que se complementaban para desarrollar luego un trabajo y es lo que traemos nosotros a colación como esa vivencia que hemos tenido en relación al área de confiabilidad operacional. Se desarrolló, primeramente había un facilitador, había un líder y había unos miembros. Fíjense que se desarrolló y se organizó por diferentes especialidades en las cuales todos eran diferentes pero se complementaban. ¿Por qué se complementaban? Porque todos teníamos un objetivo en común que era desarrollar este trabajo y no solamente crecer y ayudar a la organización en sus planes técnicos, sino que ayudó a mejorar relaciones entre trabajo, creció el liderazgo, creció la motivación de estas personas porque pues se desarrollaron una serie de aspectos o planes de carrera que las personas iban cumpliendo y adquiriendo ciertas competencias. Esto se logra, el Team Warrior y los resultados se logran cuando la organización entiende que para lograr sus resultados necesita no solamente tener la mejor tecnología, no solamente tener los mejores planes de mantenimiento, no solo contratar al mejor consultor para que le haga una evaluación, no, piensa en las personas que están conformando esa organización, es lo que nosotros hemos querido visionar y aportar a lo largo de estas jornadas técnicas, perdón, eventos que hemos tenido y el día de hoy también queremos hacer énfasis en eso. Otro de los aspectos importantes es, si bien es cierto que cuando se conoce el contexto operacional, cuando se conoce todo lo que tiene que ver con las plantas y los equipos, esta metodología del mantenimiento central en confiabilidad tiene un estándar conocido por muchos, sin embargo, también hay una metodología que ayuda a complementar ese proceso y que se centra en cuáles pudieran ser las fallas humanas que pueden cometer todos los trabajadores en cualquiera de los niveles del rol de la organización y es importante que nosotros nos los llevemos hoy para nuestras organizaciones y comencemos a profundizar a lo largo de toda esta semana que vamos a estar acá. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones y estándares de ejecución asociados con el trabajador en su actual contexto operacional? ¿En qué forma puede fallar el humano con respecto a la función que cumple en el contexto operacional? ¿En qué forma puede fallar el proceso, el equipo, los sistemas y afectar al humano? ¿Qué causa cada falla humana? ¿Qué ocurre en la organización cuando sucede una falla humana? ¿Será que se culpa al trabajador y se culpa y se culpa y ya? Y la causa raíz fue el error humano. ¿Cómo impacta cada falla humana en la organización? Y que puede evidentemente una vez que podemos hacer ese análisis al inicio de una evaluación desde un proyecto desde el diseño cuando estamos optimizando planes de mantenimiento o cualquiera de los planes porque la intervención del hombre tiene y juega un papel fundamental como lo hemos visto cuando analizamos la organización desde el punto de vista de un sistema sociotecnico. ¿Qué puede hacerse para prevenir cada falla humana? ¿Será que se interviene el diseño en el sistema en los medios de trabajo? ¿Y qué puede hacerse en la organización si no se conoce una tarea de prevención adecuada para esta falla humana que nosotros hemos identificado? Es decir desde la confiabilidad operacional nosotros podemos ayudar a anticipar las fallas humanas de todo el equipo de trabajo desde el diseño o a lo largo de todo el ciclo del activo que tenga establecido en la organización. Es decir es una herramienta que puede ayudar a la organización a que tenga o piensa en las personas también así como piensa en los resultados y piensa en los activos también pues piense en las personas. Este es el esquema de lo que puede desarrollar una organización cuando se se piensa en cuál puede ser la afectación de la persona. Existen lo que lo que le denominamos las probabilidades de éxito del trabajador y así como hay probabilidad de éxito evidentemente hay probabilidad de fracaso. Si la organización entonces es consciente de que las personas somos susceptibles de cometer una falla dentro a lo largo de toda nuestra intervención e interacción en un sistema de trabajo es interesante que también se prepare para eso pero muchas veces como le digo nos centramos en mejorar los planes de mantenimiento los planes de seguridad hablamos de gestión de activos de comprar mejores equipos y todo aquello pero muchas veces dejamos atrás a las personas como ese eslabón importante para que la organización pueda mejorar sus resultados y mejorar sus capacidades. Finalmente en esta primera intervención del día me gustaría dejarles esta frase si te preocupas por dar resultados si te preocupas por preservar la función de los hierros los equipos los activos bueno centra tus esfuerzos en las personas de esta manera hemos nosotros tenido la experiencia de vivir la confiabilidad humana y fue la forma como escogimos iniciar la jornada técnica que va a durar hasta el viernes para poner a pensar al público asistente en darle digamos ese análisis de cuál es el rol que juegan las personas dentro de su organización sea la que conforme y cómo él entonces proyecta el esfuerzo de las personas y de las capacidades dentro de los resultados de la organización ha sido para mí conversar durante estos casi 40 minutos con ustedes y bueno nos vamos a seguir viendo a lo largo de esta jornada si tienen alguna pregunta con mucho gusto vale aclarar Adrián que la jornada técnica es de cuatro días en en hasta el jueves entonces sí 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 hasta el jueves hay dos hay dos días que le vamos a hacer una intensidad desde tres horas entonces por por disposiciones de tiempo entonces como habíamos quedado de que para desarrollar de lunes al viernes pero nos tocó adelantar un día y lo vamos a hacer de lunes hasta el jueves ok gracias no no por el contrario alguna pregunta muy buena tu tu apreciación con respecto porque eso es cultura muchas personas muchas instituciones muchas organizaciones hablan de cultura pero realmente la cultura no la tienen implementada dentro de sus sistemas de confiabilidad y eso es una de las grandes falencias que se ha venido identificando en los últimos años con respecto a las culturas corporativas de las organizaciones que quieren implementar la sostener la excelencia operacional pero le hace falta mucho mejorar todo lo que tenga que ver con la cultura las competencias las habilidades que deben de tener las personas para poder desarrollar sus tareas muy bien Adrián bueno de mi parte entonces nos estaremos viendo los días siguientes continúan ahí y estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan a hacer cualquier pregunta por correo y finalmente es para conversar todos vale Oscar me das me das la apertura para hacer la presentación ¿tú quieres saber en forma dentro del veo y el yo Oscar Oscar este para que le den acceso a Naim por favor el coordinador de ACIEM Oscar no sé si es Oscar no bueno 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 me das 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 Gracias. Gracias. Adrián, ¿estás por ahí todavía? Bueno, adelante, Adrián, para el preguntar más común. Entonces, aquí tenemos al ingeniero José Armando Pérez, ¿no? Tenemos al ingeniero Gerardo Arturo Vargas. Gerardo, adelante con su pregunta. Ya podemos hablar. Adelante, lo escuchamos. Bueno, sí, era una pregunta. De pronto me estoy adelantando, no sé el tema exactamente. Es que en el RSM tradicional uno va documentando todas las funciones, fallas, modos y efectos y consecuencias, incluyendo todo una sola tabla. Aquí, en este modelo, digamos, habría que hacer dos tablas separadas. ¿Todo lo que es relacionado con las fallas humanas en un análisis y uno con las fallas de los equipos aparte? No. Buenas noches. No, no necesariamente puede abordarse como una metodología complementaria a ese MCC que usted está haciendo. Y sí, vamos a estar durante los días de la semana, vamos a estar conversando de los pasos específicos tradicionales del mantenimiento centrado en confiabilidad. Solamente que le quisimos dar, como el tema era viviendo la confiabilidad, el mantenimiento central en la confiabilidad, quisimos aportar un poco cada una de nuestras experiencias y complementarlo con la experiencia que ustedes tienen. Lo importante de su pregunta es que dentro de los análisis tradicionales casi nunca se contemplan las fallas humanas. Sin embargo, hay metodologías como esta, se denomina HF-AMES, Human Factor AMES, AMES. Entonces, complementa ese análisis porque allí usted también está visionando cuál es la intervención que van a tener las personas a lo largo de esos planes que usted ha estado desarrollando. De todas maneras, a lo largo de la semana, que ya no va a ser hasta el viernes, sino hasta el jueves, vamos a estar conversando un poco más al respecto. Esta era la introducción de orientar a las personas, de generarle una curiosidad de, bueno, mira, nosotros desarrollamos MCC en la organización, pero no incluimos a las personas. Y era conversar de eso. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. A usted, ingeniero Gerardo. Bueno, vamos con el ingeniero... Sergio Galván. Buenas noches. Otro factor que está tomando auge es el ego, como se debe prevenir este factor. Que fue un comentario. ¿El sesgo o qué me dijo? Ok, aquí nos dice otro factor que está tomando auge, es el ego. Ah, ok. Ah, ok. El ego, el ego, ¿sí? Sí, el ego. Correcto, ingeniero del ego. Bueno, mire, ingeniero Sergio, buenas noches. Un gusto saludarlo y la pregunta es bastante profunda, ¿no? Porque eso va atado a la humildad que tenga la persona. El cómo esta persona comprende, sobre todo que no lo sabemos todo. Es incapaz que sepamos todo en esta vida. Pero lo importante es que entendamos que otras personas pueden complementar lo que yo conozco. Y justamente, ingeniero Sergio, conversando con el personal de la CIEM y conversando con el ingeniero Naín, que organizó este evento, y el ingeniero Alejandro, por eso le quisimos colocar el tema de viviendo, porque nos va a permitir plasmar vivencias con mucha humildad, pero también aprender de las vivencias de las demás, de las demás trabajadoras. El ego es un factor, no lo llamaría factor humano, pudiera llamarlo como un sesgo, de ausencia, de la comprensión de que primero no lo sé todo. Segundo, mi punto de vista puede ser diferente al suyo, pero también complementar el que las otras personas tengan. Y sí, hay que trabajar en eso. Creo que es un tema que afecta a todas las organizaciones. Los podemos ver en redes sociales, los podemos ver en nuestra vida cotidiana. Sí, pero lo importante creo, y soy bastante creyente en eso, es que primero la humildad nos permite comprender el punto de vista de las otras personas y sobre todo escuchar. Y estos espacios que genera la CIE, bueno, nos ha permitido para aportar en ese sentido, como le digo, pero sí es un tema importante y no solamente hay que trabajarlo con el tema de la confiabilidad, sino que hay que abordar un tema espiritual, holístico, sistémico, de cómo la persona se ve dentro de la organización y comprender que, bueno, con el ego no se avanza en la humanidad. Perfecto, ingeniero. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento, podemos dar continuidad al tema. Oscar, ¿me puedes abrir para compartir la presentación? Por supuesto, ingeniero Nail, inmediatamente ya tenemos rol de presentador. Adelante, por favor. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la presentación y vamos a desarrollar todo lo que es los antecedentes y lo que es el contexto operacional. Como mencionaba en la pregunta anterior, lo que nos hacía el ingeniero, uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que desarrollar si queremos alcanzar la excelencia operacional es el pilar uno. El pilar uno nos dice a nosotros debemos el conocimiento con respecto a la confiabilidad y ese pilar nos dice a nosotros que hay que tener una cultura. Para nosotros poder desarrollar todo este proceso de los antecedentes del RCM, cómo nosotros implementamos un modelo de gestión de mantenimiento, las personas, este es un modelo de una, para poder, del ingeniero Crespo y de Carlos Parra, tenemos que al menos tener el conocimiento de haber leído el libro que ellos tienen. Y la única manera que nosotros tenemos es que conocer los estándares, conocer las buenas prácticas reconocidas y aceptadas, más conocidas como RAGA, las políticas que tiene la organización, los protocolos que tiene la organización para desarrollar su estrategia de mantenimiento, los procedimientos operativos, si todos los PID que tiene la organización están actualizados para poder desarrollar un análisis RCM. RCM, desafortunadamente la experiencia nos dice a nosotros, cuando vamos a empezar a hacer un análisis de RCM, la gran mayoría de toda la documentación que nos pasa no está totalmente actualizada y mucho menos lo que es la ingeniería. No existe una filosofía de operación, no existe una filosofía de mantenimiento y que son uno de los requerimientos que nos va a permitir más adelante poder desarrollar una buena estrategia para desarrollar un sistema de gestión enfocado en la confiabilidad de los equipos. Entonces, vamos a continuar y voy a hacer un poquitico rápido porque el tiempo no nos va a alcanzar para poder desarrollar todas las actividades. Entonces, el mantenimiento central de la confiabilidad es un modelo que se enfocó en la industria, en la industria aeronáutica a principios de los años 60. Es un esfuerzo conjunto el gobierno de la industria aeronáutica norteamericana con el objetivo de qué? De encontrar un proceso lógico y diseñar actividades de mantenimiento apropiadas con frecuencias óptimas para las actividades de mantenimiento. ¿Cuál era el objetivo que tenían en esa época? Era reducir todos los tiempos de parar de mantenimiento, reducir los costos de mantenimiento e incrementar la seguridad de los vuelos. Entonces, el objetivo era eso, reducir las paradas inesperadas, las paradas catastróficas de los vuelos. Entonces, nosotros sabemos qué significa una parada catastrófica en la industria aeronáutica. Entonces, las consecuencias son fatales y el objetivo era... Perdón, querido David, excúseme, lo interrumpo. ¿Podemos, por favor, colocar pantalla completa? Ah, listo, vale, vale, correcto. Por eso es que no se me desplazaba la presentación. Muy bien. Entonces, ¿qué nos decían otros? Así llegó la publicación en CMG, Maintenance Evaluation en Programas Development, que formaliza y establece los criterios para el desarrollo de los programas de mantenimiento. La importancia de esta publicación radica que va a cambiar los paradigmas que existen hasta el momento para conceptualizar las políticas de mantenimiento. El uso de este procedimiento se generaliza en toda la industria aeronáutica con la publicación de MSG2 y aquí es donde se incorpora el árbol de decisión que más adelante lo vamos a tocar con el ingeniero Alejandro González. Entonces, el RCM alcanzó un éxito sin precedentes en la industria aeronáutica 16 años después. El RCM fue adoptado. Uso fue una buena práctica en un ragallé para las otras industrias. ¿Con el objetivo de qué? De generar una buena práctica que nos permitiera reducir los daños catastróficos y mejorar la disponibilidad y al mismo tiempo reducir los costos de las industrias. ¿Cuál es el objetivo del RCM? El RCM sirve como una guía para identificar las actividades de mantenimiento con sus respectivas frecuencias a los activos más importantes dentro de un contexto operacional. Muchas organizaciones tienen sus planes de mantenimiento, tienen implementado un plan de mantenimiento preventivo, pero desafortunadamente esos indicadores nos dicen que no tienen unos buenos resultados. ¿Y cuál es la razón? Porque no tienen una muy buena cultura corporativa enfocado a la confiabilidad de esos activos. Su éxito, el éxito del RCM se apoya en el análisis funcional de los activos. ¿Qué significa? Vamos a identificar cómo funcionan los activos, por eso es muy importante conocer la filosofía de operación, la filosofía de mantenimiento con el objetivo de qué? De poder identificar cuál es la función de ese activo, cuál es su nivel de criticidad y con base a ese nivel de criticidad vamos a desarrollar unas tareas de mantenimiento. Esto va a permitir generar un sistema de gestión de mantenimiento flexible, adaptable a las necesidades reales de mantenimiento de la organización, considerando la seguridad personal, el ambiente, la operación y la razón de costo-beneficio. Esto es basado de acuerdo a John Mubre en 1991. Para 1996, se define el RCM como un proceso de gestión de mantenimiento donde un equipo multidisciplinario trabaja, optimiza la confiabilidad operacional, esto es basado en el vocablo español, fiabilidad, y un sistema que funciona bajo unas condiciones de trabajo definidas, estableciendo las actividades más eficaz de mantenimiento en función de la criticidad de los activos pertenecientes a dicho sistema, tomando en cuenta los efectos posibles que originarán los modos de falla de estos activos a la seguridad, al ambiente y a las operaciones. Mire que aquí tocamos un tema muy importante, a la seguridad. Uno de muchas organizaciones, lo vivimos en la anterior presentación donde nosotros nos enfocamos en la anatomía de un incidente, muchas organizaciones se enfocan al tema de la salud ocupacional, pero nunca se enfocan a la seguridad de la operación. Y los grandes accidentes que se presentaron es por eso, porque no tienen un concepto claro, una cultura corporativa enfocado a ese activo. Lo importante del RCM es eso, vamos a desarrollar una selección de los activos, esos activos los vamos a trabajar con base a una criticidad y con base a esa criticidad creamos todos esos planes de mantenimiento sin descartar ningún activo, pero vamos a priorizar el tier 1 y el tier 2, que son los indicadores claves que me van a permitir enfocarme en lo más importante, que es ese activo y la seguridad operacional. Por eso, dentro del... Arrancamos con el tema enfocándonos a la cultura, porque dentro de la cultura nos dicen nosotros que debemos de tener todos los estándares de operación, los estándares con los cuales esos equipos se construyeron y los estándares como nosotros vamos a manejar esa instalación y esa cultura quien la lidera, la alta gerencia y a partir del buen soporte que nos da la alta gerencia al área estratégica, implementamos estos planes de gestión basados en la confiabilidad. Entonces, un procedimiento, el DLRCM propone que se da a partir de las siete preguntas. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el activo en su actual entorno operacional? La segunda pregunta nos dice ¿en qué forma falló el equipo? ¿Con qué respecto a la función que cumple en el contexto operacional? La tercera pregunta nos dice ¿qué causó la falla funcional? La cuarta pregunta nos dice a nosotros ¿qué ocurre cuando sucede un fallo? La quinta pregunta nos dice a nosotros ¿cómo impacta cada fallo dentro de la operación? ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada fallo funcional? ¿Y qué puede hacerse? Si no se conoce una tarea de prevención adecuada a este fallo. Estas son las preguntas básicas que nos va a permitir implementar un modelo o un proceso de mantenimiento centrado en la confiabilidad en una instalación. Esto lo pasamos. Entonces, para eso ¿qué se debe tener? La formación del equipo natural de trabajo. Se deben tener unas competencias. Se deben de tener unas habilidades. Y con base a esas habilidades nosotros vamos a generar un protocolo. Este protocolo nos va a permitir implementar todos los procedimientos operativos, todos los procedimientos de mantenimiento que incluyen la confiabilidad y la integridad de los activos. Todos los procedimientos que nos van a permitir identificar esos riesgos de la operación y cómo ese riesgo si se llega a materializar cómo va a afectar la integridad de nuestra instalación. Entonces, ese equipo natural debe tener competencia en todo el proceso tanto el operador como el mantenedor como el ingeniero de proceso como el facilitador como el programador como el especialista y como la gerencia. A partir de ahí nosotros ya tenemos una muy buena cultura corporativa dentro del concepto de lo que nosotros llamamos integridad operativa en busca de la excelencia operacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este grupo de trabajo? Utilizar la metodología para determinar las necesidades que tiene este equipo de mantenimiento y garantizar que esos equipos se van a mantener conservando. ¿Cómo fue este equipo diseñado? ¿Cuáles fueron los parámetros de operación? Mantener esos parámetros de operación con temperatura caudal, caudal, el pH, etcétera. Y también vamos a garantizar que vamos a conservar todos esos elementos de ingeniería que nosotros diseñamos para poder operar de una manera segura esa instalación. Ese es el objetivo que tiene la metodología del RCM. Eso lo debe tener el grupo como una competencia, como una habilidad para poder generar muy buenas prácticas. ¿Qué pasa en la industria? Muchas industrias nos toca ver que todos los elementos de los sistemas críticos de seguridad lo han inhabilitado y solamente nos venimos a dar cuenta es cuando empezamos a leer las lecciones de aprendizaje. Mire que esto pasó porque se desinstaló un elemento crítico de seguridad. Entonces, desafortunadamente eso es lo que suele suceder cuando se hacen los análisis de causa raíz para encontrar por qué falló la instalación, por qué se presentó la pérdida de contención, por qué ese rotor de esa bomba se rompió generando una ruptura catastrófica y fue impactada a una tubería de alta presión y esa tubería de alta presión se picó y hubo una pérdida de contención de un producto que generó un accidente. Solo basta ver el accidente que ocurrió el año, la semana pasada y un sistema en un puerto donde soltaron un equipo un producto químico tóxico que afectó a una cantidad de personas. Entonces, si nosotros no conservamos esa integridad basada en la confiabilidad bajo, respetando los estándares de operación, los estándares de mantenimiento y los estándares de diseño, no vamos a cumplir con el objetivo de qué de llegar hacia la excelencia operacional. Entonces, esto ya vamos a pasarlo. Entonces, vamos a hablar ya sobre lo que es el contexto operacional. ¿Cuál es el objetivo que nosotros debemos de tener identificado el contexto operacional? Es donde nosotros vamos a determinar la parte de nuestras instalaciones que se van a estudiar y las partes o los elementos a excluir. Una vez delimitado el sistema, se determina su composición siguiendo una estructura del árbol hasta el nivel que se considere un todo indivisible desde el punto de vista de mantenimiento. Esta estructura puede no ser jerárquica, sino tener ramas interrelacionadas en un mismo nivel o en niveles no continuos como los subsistemas que tienen bucles de control que deben ser tratados como unidades indivisibles desde el punto de vista del sistema principal. Entonces, eso lo vamos a continuar. Para establecer el sistema al que se aplica el RCM y definir sus límites y estructuras se debe responder a estas preguntas. ¿Cuál debe ser el nivel de detalle que se requiere para realizar el análisis de modos y efectos de fallas del sistema seleccionado? La segunda pregunta nos dice a nosotros ¿debería ser analizada todo el área seleccionada? Y si no es así necesario, ¿qué debería hacerse para seleccionar la parte a analizar? ¿Y con qué prioridad debe analizarse cada una de estas partes? Para entender lo que significa el nivel de detalle, los grupos de trabajo deben de definir los distintos niveles que presenta una determinada organización. En otras palabras, el grado de división existente en la organización, por ejemplo, corporación, filiales, departamentos, plantas, sistemas, equipos, componentes. Esto es muy importante porque nosotros manejamos criticidad y nos tocó, tuvimos una experiencia cuando desarrollamos un sistema de implementación de la integridad de activos enfocados a la confiabilidad operacional, la matriz de criticidad a nivel corporativo en muchas organizaciones es mucho más conservativa que la matriz de criticidad de la unidad de negocio. Cuando quisimos implementar ese sistema, logramos identificar que si nosotros aplicamos la matriz de criticidad de la corporación, inmediatamente paraba la operación. una de las conclusiones fue implementar un sistema basado en la inspección, basado en riesgos, junto con la matriz corporativa y generar una matriz de la unidad de negocio y con base a eso nosotros tomamos la mejor decisión. Pero nos tocó que hacer el estudio primero utilizando la API 581 para poder nosotros tomar la decisión y poder atender todos esos equipos que están generando malos trabajos o llamados malos actores dentro de esa instalación de una unidad petrolera a nivel latinoamericano. Entonces, por eso es muy importante conocer esa división existente entre el nivel corporativo y la unidad de negocio porque con base a eso, esa filosofía de operación va a cambiar. si me hago entender o tienen alguna pregunta por favor con respecto a lo que acabo de mencionar. Entonces, algunos términos que nos representan a nosotros el nivel de los equipos, la taxonomía de los activos para poder entender lo que es el contexto operacional. Debemos dividir a los equipos la parte que es el nivel más bajo de detalle. Este es el componente del equipo. Puede ser desamblado sin ser dañado o destruido. Este es el último componente al cual nosotros lo podemos hacer el mantenimiento. El equipo, el nivel de detalle constituido por un grupo o colección de partes ubicadas dentro de un paquete identificable que cumple al menos una función revelante como ítem independiente. El sistema. El sistema está compuesto por varios equipos que empalman un proceso y aparte de ese proceso se produce un producto terminado. Este nivel de detalle constituido por un grupo lógico de equipos que cumplen una serie de funciones requeridas por una organización. La mayoría de estos sistemas están agrupados en funciones y procesos más importantes. La planta. Es el nivel de detalle constituido por un grupo lógico de todos los sistemas que funcionan en conjunto para proveer un producto, servicio o por procesamiento, manipulación y materiales o recursos. ¿Cuál es el complejo industrial? Es el nivel de detalle constituido por un grupo lógico de plantas que funcionan en conjunto para proveer varios productos o servicios de una misma clase para la instalación o la unidad que estamos analizando. Entonces, ¿alguna pregunta por favor con respecto al contexto operacional? Entonces, para poder, entonces, déjenme, yo les comparto para cosas que... Bueno, tenemos diez minuticos. Diez minuticos para darle... Entonces, voy a dejar de compartir un momentico y les voy a mostrar qué significa tener toda esta información. presentación. Entonces, vamos a compartir... Bueno, aquí vamos a... Entonces, aquí vamos a volver a compartir. de hecho, sí se ve tu pantalla. ¿Se está viendo la base de datos? Sí, se ve ahí toda una serie de diagramas. Exactamente. Entonces, esto es lo que se necesita toda la taxonomía de activos. Para nosotros poder hacer eso, debemos de tener toda esta información totalmente... Voy a abrir uno, voy a abrir dos para que ustedes lo puedan observar y me confirma... Alejandro, si estás viendo ya el archivo abierto. Sí, sí se ve. Bueno, entonces, primero que todo debemos de tener la filosofía de diseño. La filosofía de diseño trae todos los componentes con los cuales esa instalación fue construida. ¿Qué nos va a dar a nosotros? ¿Cómo fue la construcción de equipos? ¿Cuáles son los parámetros de operación? Y el objetivo que tiene con esta filosofía es garantizar que durante todo el ciclo de vida nosotros vamos a respetar estos parámetros de diseño. Para poder nosotros respetar estos parámetros de diseño, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a abrir otro plano. Vamos a tener toda la lista de los PID. ¿Están viendo el PID? Tenemos un sistema de desgasificación de producción. Tenemos identificación. ¿Lo está viendo? Sí, señor. Tenemos todos estos equipos clasificados. Tenemos el PID actualizado y con base a eso vamos a identificar todos los nodos operativos con sus diferentes componentes, tanto componentes de equipos rotativos o dinámicos y equipos estáticos. Y con base a eso vamos a desarrollar la estrategia de confiabilidad. Para los equipos estáticos para los equipos dinámicos o rotativos empleamos el mantenimiento centrado en la confiabilidad y para los equipos estáticos aplicamos la inspección basada en el riesgo o la PID 5.5.1. Ya conociendo todo esto empezamos a desarrollar el proceso. Vamos a identificar cada uno de estos componentes cuál es el componente más crítico. Entonces empezamos a... ¿Estás viendo ahí ya la presentación? Sí. Ya teniendo todo ese concepto vamos a analizar la criticidad. Son las metodologías que permiten jerarquizar todos esos sistemas instalaciones y equipos en función de los impactos globales con el fin de qué? De optimizar nuestro proceso para asignación de los recursos humanos económicos y recursos técnicos. Se utiliza mucho el proceso de jerarquización del sistema basado en matrices de criticidad que considera la evaluación del factor diagnóstico. Este modo se integra a la probabilidad y a las consecuencias. Este tema lo va a tocar el ingeniero Alejandro. Entonces voy a... Voy a... Voy a dar como avanzar para poder darle la oportunidad y Alejandro nos puede explicar muy bien esto. Esto es de todos esta información que la vamos a compartir a todos ustedes como material de estudio. Entonces no voy a andar en este tema para no quitar este tema, Alejandro. Entonces aquí tenemos el anel de la criticidad. Tenemos la matriz de riesgo como mencioné anteriormente. Una vez identificados los sistemas críticos el proceso del DRCM sigue en el desarrollo de su contexto operacional. Los sistemas mencionados se consideran lo siguiente. Resumen operativo, personal, división de procesos. Entonces, ¿qué hace uno? Perdón, yo les comparto que genera un documento como este. Voy a dejar de procesos. Vamos a dejar de compartir. Vamos a, entonces vamos a compartir la, ¿qué se genera? ¿Qué se genera? Un documento es como esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Se genera un documento donde está toda la información de la instalación con todos los equipos y sus, y sus, y sus, y su forma de diseño, cómo fue soldado, esto es lo que genera. Entonces, ya teniendo toda esta información, nosotros no podemos continuar con el proceso del mantenimiento central de la confianza. Hoy, nos vamos a enfocar en el contexto operacional. Ya vimos qué es lo que se necesita, cuál es la información, los protocolos, los estándares, la filosofía de la información. Eso nos tiene que dar SMS o el software o el esquema que tiene la organización para desarrollar nuestro proceso. y al final nos da un documento corporativo donde tenemos todo el resumen de cómo se desarrolla, cómo opera cada uno de los equipos, cómo opera cada sistema, cuáles son sus parámetros operativos, cuáles son sus límites inferiores, cuáles son límites superiores. Entonces, esto vamos a ver, esto ya, nadie te toca a Alejandro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tener un protocolo como este, un flujo que es materia prima de entrada, los servicios que vamos a desarrollar, los control de alarma, el proceso, producto terminado, producto secundario y control de alarmas. ¿Cuál es el objetivo? Tener este contexto para lograr identificar qué es lo que está haciendo que el producto terminado no se logre obtener y cuál es la mejor tarea de mantenimiento que nos va a permitir garantizar esa ingeniería con la cual ese proceso fue construido. ya teniendo, ya teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué nos van a preguntar a nosotros? Tenemos toda esta información, el plano general de determinar los sistemas y sus sistemas que acabamos de presentar, los payday para determinar los lazos de control, el programa de mantenimiento o el documento final actualizado, las copias de los mantenimientos preventivos, el listado de paradas por fallas, la función y la descripción de los sistemas, el listado de los componentes, la información de fabricación, diseño, operación y mantenimiento, es lo que nosotros llamamos la filosofía de diseño, la filosofía de operación y la filosofía de mantenimiento, los diagramas lógicos, los diagramas eléctricos, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar. No te quito más tiempo, Alejandro, luego continuamos con la auditoría, que es una forma de ver cómo están dentro de nuestra organización, vamos a ver cómo los que están participando tienen para implementar y hacer una auditoría de su sistema y el proceso de mantenimiento central de la confiabilidad, que es la tarea que vamos a hacer en el día de hoy. Alejandro, ¿alguna pregunta, por favor? Con respecto al tema y contexto operacional. Estamos verificando y tenemos preguntas respecto al tema que acabamos de ver, recuerden simplemente al clicar y poner la manito y ahí tenemos un micrófono o también por el panel de febrero. Perfecto. No, al parecer no tenemos preguntas si quieren hablar. Bueno, la idea es que todos participemos, entonces no sean tímidos, cualquier duda que tengan, con mucho gusto le damos la mano para que cualquier pregunta, todas las preguntas son buenas, aquí no hay ninguna pregunta mala ni ninguna pregunta buena, todas las respuestas serán atendidas y con mucho gusto para nosotros hacer el tema más interactivo, por favor. Así es. Alejandro. No sé si me pueden dar permiso para compartir pantalla. Inmediatamente Ingeniero Alejandro ya tiene el rol de presentador. Adelante. Aquí está compartir, compartir mi cámara, no, para compartir, archivo, se me vea, profita, lo vi, pero se me perdió la opción. Tú. Ok, dice aquí, se ha convertido en presentador, muy bien, mostrame la pantalla. La vemos y lo alejamos. Ok, bueno, voy a tratar de acelerar un poquito el tema porque está en la parte del taller y la idea es, es mostrar esto, ok, la idea es, bueno, es el día de hoy, como, este, es, yo, yo, saludos desde México, gracias por la, por la, por la oportunidad, ya hemos tenido oportunidad con algunas otras veces, yo soy esta persona, toda mi vida he estado en el tema de mantenimiento y, y, y operación, y operaciones y gestión de activos y confiabilidad y, bueno, tengo algo de experiencia en el camino. lo malo como, Alejandro, si quieres las corturas y el taller lo podemos hacer mañana a primera hora, no, si me quieran, si, para poder, pues, para poder completar la primera etapa y, bueno, falta, nos faltan 40 minutos, yo a lo mejor no me llevo tanto, ahorita vemos. listo, vale, entonces, vale, correcto. Ahí vamos viendo, bueno, ahí está yo, soy el expositor mexicano, saludo desde México, como, como, este, nomás como información y para que lo compartan con sus compañeros, este es el alcance del, de estas, de estas, ¿cómo se llama? Este taller o este seminario, no sé cómo quieran llamarle. Hoy estamos en el día uno, mañana vamos a ver, mañana vamos a ver esto, y el, el miércoles es esto y el jueves es esto. Entonces, tenemos una serie de temas que van asociados a la confiabilidad que vamos a estar viendo y hoy estamos empezando a entender un poco lo que es el equipo, la planta y el contexto, que es parte de, parte de la primera parte, entender cómo son nuestros equipos, cómo es nuestra planta, para ver qué tenemos que hacer para la confiabilidad. Entonces, hasta ahora hemos visto estos dos temas, vamos a ver estos dos y a ver si nos alcanza el taller. Es importante entender que, que la confiabilidad lo que busca es que se cumpla la función del equipo durante un tiempo determinado y durante, durante una condición específica y condiciones específicas que es lo que habló Naim, el contexto operativo, bajo un contexto operativo, entender dónde está inmerso nuestro equipo, con otros activos, ver cuáles son las condiciones requeridas y asegurar que cumpla su función. Asegurar que los equipos hagan lo que los usuarios quieren que hagan y esto es una definición de RCM, pero para esto necesitamos conocer las funciones de los equipos. ¿Cuál es la función? ¿Por qué tenemos el equipo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su estándar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo? Bajo un contexto operativo o bajo un contexto operacional y condiciones específicas del activo. Entonces, por eso es importante lo que hemos visto hasta antes, antes de esto, del contexto, de entender a la gente, de entender la planta, de saber cuál es la taxonomía de la planta, cuáles son nuestros activos y empezar a definir esas funciones que tenemos que asegurar se cumplan durante un tiempo determinado. Esa es la confiabilidad, una definición de confiabilidad muy genérica y muy básica. Hay factores que están inmersos o que están como parte de la confiabilidad que es el contexto operativo o el entorno natural donde opera el equipo, un tema de probabilidad de tiempos de falla y de tasas de falla, tiempos de operación, función del equipo y todo eso sumado o lo que buscamos es que la confiabilidad se mantenga y esté hacia arriba de alguna manera. Mañana vamos a ver algo de tasas de falla y confiabilidad y así. No sé si mañana o jueves, no me acuerdo. Entonces, tenemos que entender que el equipo, el activo tiene funciones, las funciones primarias y secundarias. Las funciones primarias es por qué se adquirió el equipo, por qué lo compré, por qué lo instalé, qué es lo que tiene que hacer el equipo, qué temas, qué temas de velocidad, de producción, de capacidad, de almacenamiento, de calidad, de calidad o producto o servicio tiene que cumplir ese equipo. Esa es una función que hay que entender para asegurar esa función y esa confiabilidad de esa función. Pero además, RCM y John Mover en su libro dice que hay funciones secundarias, que son funciones adicionales a las primarias que tienen que ver con temas de seguridad, de control, de contención, de confort, de integridad, estructural, de cumplimiento, regulaciones y hasta apariencias del activo. También hay que tener esas funciones secundarias para ir ahí con estos entendimientos empezar a establecer ciertos estándares de funcionamiento. ¿Cómo debe funcionar el equipo? ¿Cuál es el estándar esperado de ese equipo? ¿Cuál es la capacidad, la velocidad, la producción esperada de ese equipo para que cumpla, para que definir un estándar? Entonces, en base a esto que vamos entendiendo y que son preguntas iniciales de la metodología de RCM como las presentó una IMA en su presentación bien, hay ciertas siete preguntas básicas. El primero es entender el contexto operativo, definir las funciones y luego las modos de FAI, etcétera, que vamos a ver mañana. Entonces, ya estamos entendiendo que hay funciones del activo y que tienen que cumplir esas funciones. Después, pues, el equipo tiene cierto nivel de desempeño, cierto estándar que debe de cumplir, ciertas velocidades, ciertas producciones, ciertas capacidades y hay una capacidad que se ve mermada por deterioro o por el uso mismo que, bueno, aquí hay un margen de deterioro que es normal por el proceso y por todo y mantenimiento lo que hace es que vuelva a poner el equipo en condición y a un nivel establecido. No puede ser que vaya más allá de ese nivel. Pero debemos de conocer cuál es la capacidad del equipo, cuál es la función exacta del equipo para ver qué es lo que tenemos que asegurar como mantenimiento, como equipo de mantenimiento, como confiabilidad. Eso es lo que y qué tenemos que hacer y por qué se pierde esa función, ese estándar y qué tenemos que hacer para con mantenimiento y con tareas adecuadas asegurar esa capacidad, ese estándar y esa función del activo. Hay un tema de que esto viene del libro de John Mowry del RCM que tiene que ver con lo que la confiabilidad, que mantenimiento no puede dar más allá de la confiabilidad y de lo que el equipo puede hacer. Ese es el primer cuadrito. Mantenimiento puede lograr que opere a la capacidad, al estándar adecuado. Hay una situación mantenible y mantenimiento puede lograr eso, pero no puede hacer que vaya más allá de ese nivel. Para que vaya más allá de ese nivel tenemos una modificación, un recondicionamiento, tenemos que hacerle algo al activo para mejorar ese activo, una modificación. Pero hay un tema, aquí, aquí, aquí muchas veces la gente, tenemos un punto donde hay que operar el equipo hasta que se muera y es una cultura que hay que evitar. ¿Por qué? Porque a veces sale más caro esto, no a veces, sale más caro cuando tenemos una falla porque lo deterioramos de manera acelerada el activo y luego ponerlo en condición sale más caro. Yo les voy a contar un ejemplo, una planta de aquí de México, una planta cementera, no les voy a decir el nombre de la compañía, pero una planta que era la joya de la corona, era una planta buena y de repente no le invirtieron mantenimiento, no hicieron mantenimiento y al pasar de los años tenía un mundo de fallas de esa planta y tuvieron que meter una inversión muy grande para volver a poner la planta en condición. ¿Qué prefieren ustedes? Sacar una cantidad mensual de manera estructurada y bien sistematizado, bien ordenada, que es el costo de mantenimiento de manera sistemática económica con actividades que requiere el activo o sacar un cheque o una cantidad muy grande de mi cuenta de bancos para poner el activo otra vez en condición. Entonces, a veces dejamos de hacer cosas y deterioramos al equipo de manera acelerada y eso no es una buena práctica. ¿Cómo se definen las funciones? Las funciones se definen en base en base a definir un verbo, un objeto, un estándar y con eso se define la función del equipo. Este, por ejemplo, aquí es bombear, agua, aquí estándar y ahí está la función del equipo. Entonces, es una combinación de un verbo o una acción de un objeto o de una materia prima y de un estándar de funcionamiento y al combinar y sumar esas tres, yo defino una función del equipo. Por eso, hay que entender cómo funciona el equipo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo? Fíjense qué manera tan sencilla de definir una función de un equipo. ¿Qué acción hace? ¿Qué objeto transporta o mueve? ¿Qué estándar debe de cumplir? Sumo eso y defino una función y esa función es la que yo tengo que asegurar con mis mantenimientos y ver cómo puede perder esa función y empezar a entender cómo puede perder esa función y cómo tengo que anticiparme para que no pierda esa función y es donde empezamos a meter el tema de RCM y definir las tareas adecuadas, etcétera. Bueno, por otra parte, ahí está la famosa curva PF y las fallas funcionales. Tenemos que definir en nuestra compañía, en nuestra empresa lo que es una falla porque hay varios puntos de vista de una falla. Una falla es esta es la condición y este es el tiempo. El equipo va operando, va perdiendo su condición por lo que ustedes quieran que lo vamos a ver mañana. Pero cuando inicia la falla y empieza el goteo, el técnico dice aquí hay una falla. Hay un charquito de aceite, hay un goteo, hay una fuguita ahí. Pero bueno, nadie le hace caso, se agrava la fuga y hay un consumo alto y la gente de ingeniería, de mantenimiento dice, oye, hay una falla, ahora sí. Pero no le hicimos caso, entonces, cuando ya el equipo para, ya es lo que debemos evitar, postproducción dice falló el equipo. Bueno, entonces, hay que, ¿cuándo es una falla para nosotros? ¿Cuándo es una falla funcional o cuándo deja de tener su función en el equipo? En otras palabras, ¿cuál es el punto donde como compañía, como grupo de mantenimiento de operaciones creemos de trabajar de manera conjunta? Es decir, hasta aquí no más. El personal mantenimiento de operaciones debe trabajar en conjunto y definir qué es lo que es una falla de acuerdo al comportamiento del activo, de acuerdo a la función del equipo, de acuerdo al estándar del equipo. Cuando empiece a perder su estándar, pues ya es una falla. Desde el punto de RCM, aquí es la falla potencial y la falla funcional, por eso se llama curva PF, Potential and Failure, Funcional and Failure, Apotential and Failure. Hay dos términos, la falla funcional, que es la que se ve y que es la que detectamos y que generalmente la detectan los operadores. Los operadores ven y la gente que inspecciona ve que hay algo que se está perdiendo, se está perdiendo la función, la velocidad, ya no opera igual, entonces hay una falla, es una falla funcional. Y lo que generalmente no se ve, que está oculto, o que tienes que abrir el equipo, tienes que aplicar técnicas de monitoreo, son las famosas fallas potenciales y estas son las que mantenimiento tiene que estar enfocado. Detectar con técnicas especializadas, con capacitación especializada, así como lo dijo Adrián en un principio, con competencias y habilidades requeridas, esas fallas potenciales que no se ven a simple vista y que hay que tener un poquito más de conocimiento. Entonces, hay dos, hay dos, por eso se llama falla. La potencial es la que está ahí y que puede pasar, pero no se ve y la funcional es la que cuando empieza a perder su función, empezamos a tener un cambio en la manera funcional del equipo y hace una falla funcional y eso lo detecta la gente que inspecciona, los operadores, los técnicos. El mensaje de esta tabla, de esta firmina es definamos como compañía lo que es una falla y cuándo es una falla. Por ejemplo, hay compañías que dicen, ¿sabes qué? Es una falla cuando pasa de dos minutos de paro o cuando baja la velocidad en X tiempo, cuando deja de producir X tiempo. Entonces, hay que definir esos estándares para una falla. Por otro lado, el otro tema del día de hoy, hoy estamos viendo ya hablamos de la falla, ya hablamos de esto. Vamos a hablar de la criticidad. ¿Qué es la criticidad? Bueno, la criticidad de los activos pues tiene que ver con mucho con las consecuencias de esos activos. ¿Qué consecuencias puede tener ese activo? ¿Qué riesgo tengo de ese activo de que tenga temas ambientales de unidad, que tenga pérdidas o no tenga pérdidas o ocurre un accidente de gran magnitud y no me di cuenta? Entonces, RCM clasifica las consecuencias en cuatro grupos y en base a las consecuencias y a ese riesgo y esa probabilidad de esa consecuencia se define la criticidad de los equipos. Generalmente, se define con una tabla, como lo dijo, bien lo dijo Naima hace rato en su presentación y lo vimos muy a poco. Hay una probabilidad de que ocurra la falla de severidad y de ocurrencia. A mayor probabilidad de ocurrencia y mayor severidad pues mayor la criticidad, por eso es que los de la hora para la derecha y para arriba son los más críticos. Y en base a una tabla de criticidad pues definimos una criticidad y una prioridad de riesgo. ¿Qué equipos son los que tienen más riesgo? ¿Mayor impacto? ¿Mayor consecuencia? Y empezamos a definir esa criticidad de los equipos de los activos que tienen mucho que ver con el contexto operativo, con la pérdida de función, con las consecuencias de una falla y empezamos a definir esa criticidad. Para definir la criticidad tenemos que tener pues varias, varias, varias tareas. Pues un análisis de estadísticas de la falla y el impacto para ver cuál es la frecuencia y cuáles son los impactos y consecuencias de la falla que aquí tiene mucho que ver con la tasa de fallas, con la estadística, con el tiempo entre fallas, etcétera. Esa es una primera manera con la estadística. También pues qué es tolerable y no tolerable para la organización. ¿Qué es lo que puede, que yo puedo aceptar y no puedo aceptar? Y tiene que ver también con revisión de normas, estándares y regulaciones vigentes. y con eso definir un estándar de lo que es la criticidad y cuáles son los criterios para definir qué activos son los más críticos, cuáles son los que ponen más en riesgo mi operación, mi compañía. Para definir la criticidad hay varios criterios donde tienen que ver las pérdidas económicas o las famosas consecuencias operativas, los efectos en seguridad, higiene y medio ambiente, el impacto con la imagen corporativa, el impacto en los costos de mantenimiento, cuánto le estoy metiendo de dinero por la falla, la frecuencia de fallas, la flexibilidad operacional, si tengo equipo de respaldo o no tengo equipo de respaldo, lo vamos a ver más adelante, entre otros. Entonces hay una serie de factores para poder definir esa criticidad de los activos. Tenemos que evaluar el riesgo relacionado con la probabilidad de falla y la consecuencia y la ocurrencia, tenemos que ver cuál tiene mayor impacto en el mantenimiento en reparaciones y operaciones, cuál es la dimensión del riesgo de las fallas y con eso, de acuerdo a una taxonomía que vimos ahorita que tiene la planta donde está la planta, están los equipos, procesos, los equipos, los componentes, empezar a definir cuáles son los equipos activos críticos de mi operación, de mi compañía. Existe una, existe una, una norma que es la NORROC, NORROC, que con ciertos criterios definidos, yo defino un riesgo y una criticidad del equipo. aquí tengo mis equipos, mis componentes, temas de seguridad, temas de medio ambiente, temas de pérdidas o lucro cesante, de riesgo con la comunidad, de impacto en mantenimiento y ya con ciertos factores, yo alto, medio, bajo, es algo subjetivo, sí, pero bueno, tengo una manera este, sistemática de definir esa criticidad de los activos. No sé si me fui muy rápido, yo creo que, yo te dije que muy rápido, no sé si hay dudas, la idea, la idea es, la idea es hoy, hoy, hoy entender esto, sobre todo esto, conocer esto, porque de ahí, de ahí lo que tenemos que hacer es cuidar esos equipos, esas plantas, basado en un contexto para asegurar esa criticidad, esa confiabilidad de los equipos. Entonces, el primer día, este es el alcance. Mañana vamos a empezar a tener un mayor entendimiento de las fallas, con mecanismos de falla, tipos de falla, casos de la falla, modos de falla, vamos a ver algo de RCA, vamos a ver el rol de mantenimiento y un taller de práctica. Mañana, mañana es entender las fallas y es algo de las preguntas de RCM también, falla funcional, modo de falla, etcétera, etcétera. Y no sé si quieres hacer el taller hoy, mañana, no sé, tú define eso. Hagamos el mente ahorita, Alejandro, que nos sirve para compartir, para que todos los participantes tengan la oportunidad de participar dentro del taller técnico, que ese es el objetivo. Bueno, déjame dejar de compartir y no si tengan preguntas, aquí estamos para las preguntas. Sí, yo sí los invito porque, o sea, es un esfuerzo que estamos haciendo, Adrián, Naime y yo, de compartir nuestra experiencia, pues que inviten a más gente. Veo, la verdad, veo poca participación y que pregunten también, por favor. Digo, si hay dudas, que participen. Hay que hacerlo interactivo porque, la verdad, a veces que nomás salga de aquí para allá no es tan conveniente. O sí, bueno, está bien, estamos aquí para exponer, pero, sí es importante que participen y que compartan experiencias y como dijo Adrián al principio, vamos aprendiendo todos de todos, compartir. Bueno, aquí dejo de compartir, dejo de compartir pantalla. Ok, ingeniero Alejandro, muchas gracias. Dijeron a Il, le pasamos el rol de presentador al ingeniero Adrián o a usted, de acuerdo. A Naim, no. A Naim, es el que sigue. Perfecto. Y ahí, inmediatamente le vamos a dar el rol de presentador. Ya lo tiene, que no lo hay. Entonces, con base a eso, hemos desarrollado un mente que es una, un ejercicio muy bueno que nos va a permitir que, reunir toda la información que se, que hemos condensado en lo que, lo que es cultura de con Adrián, lo que es el contexto operacional y lo que acaba de exponer muy bien el ingeniero Alejandro. ¿Cuál es el objetivo? Con base a esto, nosotros le vamos a preguntar a los participantes cómo ustedes están desarrollando su proceso de mantenimiento central de la confiabilidad. Con base a eso, ¿qué nos va a dar a nosotros? Una información muy valiosa y poder medirnos cómo están ustedes con respecto a su proceso de mantenimiento central de la confiabilidad. Y con base a eso, le vamos a dar unas recomendaciones que pueden implementar, cuáles son los requerimientos que se necesitan para poder desarrollar más adelante esta auditoría y les permita cuando llegan a hacer todo su programa, tener la información necesaria y los recursos y las buenas prácticas para poder desarrollar su mantenimiento central, la confiabilidad. Y aquí es donde se parte un buen programa enfocado en el, en la confiabilidad de los equipos. Entonces, aquí está el mente, yo se lo compartí al ingeniero Manuel para que lo, lo compartí con usted y necesitamos por favor que lo, que lo gestione. Va a estar en tiempo real, ¿no? Sí, en tiempo real, sí. Sí. Para que la gente vea ahí, podemos por favor copiar el link y me lo envía para compartirlo con los asistentes. Está viendo la, el mente, Alejandro, Adrián. Sí, sí se ve, pero la idea es que lo vean los participantes. Sí, exactamente. Sí, sí se ven ahí. por favor, me comparte el link para compartirlo internamente aquí con todos los asistentes. Bueno, ya, ya te lo, por el chat te lo comparto. por el chat. Gracias. Sí, entonces aquí vamos. Adelante, Manuel. Ya, ya te lo, ya te lo envié también. Ah, ok. Gracias, Oscar, buenas noches. sí, también para comentar de que ya lo había enviado a su correo. Ya lo, ya lo, ya lo estamos compartiendo para toda la audiencia. Listo, acabamos de enviarlo a todos. Vale. 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 Simplemente damos clic al link que fue enviado y allí nos direcciona directamente a la página que están viendo para poder continuar con el ejercicio. El médico nos dice a nosotros cómo vamos a implementar nuestro mantenimiento central en la confiabilidad. ¿Qué necesitamos? La pregunta que nos dicen ¿hay apoyo y compromiso en la gerencia? Es importante si sí o no. Hay un sistema de gestión de activos ¿cómo lo tienen? Tienen implementado un sistema de gestión de riesgos ¿para qué nos sirve el sistema de gestión de riesgos? ¿Cuál es el valor que nos pueden dar los indicadores claves del rendimiento dentro del contexto operacional y mantenimiento? ¿Cómo está nuestro programa de mantenimiento preventivo? ¿El mantenimiento preventivo es necesario para hacer el programa de RCM el proceso? ¿El análisis de causas raíces cómo lo estamos implementando? ¿La gestión de respuestas cómo lo estamos desarrollando? ¿La gestión de contratistas? ¿La capacitación? ¿O si todos estos elementos son importantes para desarrollar un análisis y un proceso de mantenimiento central en la confiabilidad? Entonces, esto es lo que necesitamos que ustedes nos respondan. martes, ¿De acuerdo? ¿No? ¿Señor de prep oído? ¿Señor de footprintiría? han votado cuatro participantes de 18 que somos de 18 que están participando bueno los invitamos a participar a que realicen ingresen a esta linda y se puedan realizar sus inquietudes están levantando la mano a que le hizo el Gisbert y hoy Gisbert tiene el micrófono fabricado no si buenas noches es que iba a entrar al link y no puedo entrar entonces por eso es que de pronto no hemos votado de pronto así estarán algunos muchas gracias ya perfecto yo acabo de generar el proceso el paso del link y me funcionó perfectamente correcto por el explorador intentamos en un lado en un cron me dicen que no puede ingresar Sergio Galván pero también acabo de compartir vamos a ver por favor por favor vamos a copiar el URL enviado para el ingeniero y lo copiamos en el navegador a ver que tal nos va nuevamente lo estoy compartiendo y vamos a hacer directamente directamente el ingeniero Julio Felipe nos escribe que ya puede estar sin inconveniente el ingeniero que no logrado ingresar y y ¿cómo vamos de votación? vamos, todavía hay cuatro participantes, no más ok, bueno los invitamos los continuamos invitando para que se haga algo más interactivo y se vuelva más interesante esta jornada técnica bueno, si de pronto el ingeniero Carlos, el ingeniero Danilo, Gerardo Aron Inverto adelante Alejandro, Adriana nosotros que somos los especialistas vamos a analizar esta auditoría entonces para ver como las organizaciones donde están los colegas tienen su proceso de mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿están viendo ahí los resultados que hemos alojado? ¿están arrojados? ¿están arrojados? ¿sí? nos vemos en general y nos vemos bueno, entonces son once preguntas ¿qué nos dicen nosotros? ¿hay apoyo y compromiso de la alta gerencia? dos personas dijeron que sí tiene un sistema de gestión ellos dijeron que con el sistema de gestión bastaba para la para la auditoría ninguno contestó gestión de riesgos ninguno contestó gestión indicadores de rendimiento uno 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 dijeron que mantenimiento preventivo era lo muy importante otro dijeron mantenimiento predictivo otro dijeron analizando causa raíz pero a nadie le parece importante que la gestión de respuestas sea parte integral de la confiabilidad mucho menos los contratistas y mucho menos un programa de capacitación cuatro estuvieron muy de acuerdo que todos estos elementos hacen del sistema son importantes para tener un buen proceso de gestión de mantenimiento la respuesta correcta son todos estos elementos hacen parte del elemento de gestión de de del proceso de mantenimiento central la confiabilidad porque cada uno nos va a dar a nosotros una información y un soporte muy valio por eso el apoyo y compromiso de la gerencia era el tema que le correspondía del ingeniero Adrián ahí es donde nosotros es el sponsor ahí es donde se crea la cultura y la gerencia es la que nos da a nosotros todo el soporte tanto de recursos económicos como de recursos técnicos y herramientas para poder desarrollar nuestro programa de mantenimiento y a partir de ahí se gestionan los activos con base a la gestión de riesgos nosotros podemos hacer la taxonomía y la criticidad de los equipos que nos dicen los indicadores claves si tenemos una tasa de falla muy alta eso es un indicador que nos está diciendo nosotros con nuestro programa de mantenimiento no está trabajando muy bien el mantenimiento preventivo es muy importante porque ya ahí depende cómo se está desarrollando nuestra actividad entonces Alejandro ¿qué podrías aportar tú con respecto a esta victoria que se hizo a su sistema de instalación? ¿Alejo? ¿Alejo? Bueno continuamos nosotros para eso nosotros le hemos compartido también a nuestros colaboradores y a nuestros participantes una auditoría que se la vamos a hacer llegar a este Manuel la auditoría es para que se la hagamos llegar a todos los participantes ¿cuál es el objetivo? digamos esto es un taller un trabajo todas las personas que llenen esa auditoría van a hacer digamos una tarea no sé si será posible que así les dé a ellos su certificado por haber participado en este en este evento de las con los cuatro días de un trabajo intenso y ese es el resultado que ellos van a obtener una auditoría un logro y van a encontrar una línea base que les va a permitir implementar muy bien su programa de mantenimiento central de la confiabilidad entonces esa auditoría nos dice a nosotros vamos a a compartir lo que es PCM lo que es PCM entonces entonces voy a compartir cuáles son los 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 objetivos de esta auditoría entonces los objetivos de esta auditoría aquí tenemos auditoría este es el taller que tienen que hacer todos los participantes para lograr para lograr el objetivo entonces una auditoría vamos a tocar los dos los tres primeros temas el apoyo y compromiso de la gerencia entonces qué tenemos que hacer nosotros dentro de nuestra auditoría debemos tener el mantenimiento es una competencia central de la instalación cuál es la política que tiene la organización con respecto al mantenimiento eso es una pregunta la tenemos que sí o no o más o menos la gerencia apoya el mantenimiento al mismo nivel que las iniciativas de salud medio ambiente y seguridad ustedes la contestarán con base a su cultura dentro de la organización los objetivos los objetivos anuales de confiabilidad se incorporan con los objetivos de herramientas individuales para el equipo del largo de la planta los roles de las organizacionales la responsabilidad la estructura del informe están diseñados para proveer mejoras en la comunicación y la confiabilidad hay un establecimiento de un punto de contacto para implementar el programa de mantenimiento central en la confiabilidad el equipo de RCM está seleccionado con muchos colaboradores que hacen parte de mantenimiento que hacen parte de operaciones que hacen parte de ingeniería y todos nuestros técnicos dentro de nuestra organización la gerencia demuestra el empoderamiento de los miembros del equipo de RCM para causar mejores en la confiabilidad este tipo de encuesta es la que tienen que desarrollar ustedes para poder medir lo que nosotros arrojamos vamos a compartir otra vez el apoyo de la gerencia solamente dos personas les dieron les pareció importante que tenía que haber es de ahí donde nosotros medimos cuál es el nivel de cultura que tiene la organización vamos a ver a la gestión de activos solamente una sola persona les vamos a ver qué nos dice a nosotros la encuesta la encuesta que nos dice la auditoría la auditoría nos dice el punto dos los criterios de confiabilidad de la acción están definidos tienen que estar definidos la base de datos establecida que incluya toda la identificación del equipo está el sistema computador de gestión de mantenimiento está siendo eficaz la lista de material establecida en el tema para todos los componentes excepto los clasificados como run to stand y system las expansiones de capital están diseñados para cumplir con los objetivos de los indicadores claves de rendimiento para eso es importante los indicadores claves de rendimiento el cálculo de los costos del ciclo de vías se utiliza de manera efectiva en las decisiones de expansión de capital pues con base a estos dos elementos nosotros podemos darnos una idea cuál sistema necesita implementar un proceso de gestión de mantenimiento enfocado en la confiabilidad vamos a hacer estos son los dos primeros elementos que vamos a analizar en el día de hoy que tienen que ver con el contexto operacional con la cultura o con la cultura con la cultura operacional o la confiabilidad humana y todo lo que es la parte de criticidad de los equipos ya tenemos identificado esto ya tenemos una muy buena base y podemos medirnos cómo está implementado todo el sistema dentro de nuestro sistema de confiabilidad alguna pregunta con respecto a la auditoría por favor estamos verificando si tenemos preguntas aquí tenemos al señor Juan Manuel vamos a ver si tiene micrófono el señor Juan Manuel podemos darle clic a su micrófono vamos a leer la pregunta que nos la tenía por escrito si se trabaja como independiente en consultoría cómo responder la auditoría solicitada si se trabaja uno con vuélveme la repetida si se trabaja como independiente en consultoría cómo responder la auditoría solicitada como independiente yo me imagino que uno trabaja como como personal que apreza los servicios para gestionar las tareas de mantenimiento esta auditoría que nos va a permitir ustedes tienen usted como consultor tiene la competencia y la habilidad de poder hacer un seguimiento de cómo la instalación tiene implementado su sistema o el proceso de mantenimiento central en la confiabilidad ese es el objetivo de una auditoría te da la herramienta necesaria o para que tú lo puedas implementar es el paso a paso que tú debes de hacer para tener que la línea base de cómo está implementado cómo la organización tiene sus planes de mantenimiento enfocado en una cultura de la confiabilidad perfecto vamos a ver perfecto muchas gracias podemos continuar ingeniero por favor no lo que yo si tienen otras preguntas porque para poder hacerla porque las otras las otras 8 las vamos a desarrollar durante todo el ciclo del taller técnico perfecto no no por el momento no tenemos más preguntas bueno motivemos aquí a nuestros asistentes si tienen inquietudes es el momento de realizarlos antes de finalizar con la actividad del día de hoy también recuerden que vamos hasta el próximo jueves con esta jornada técnica y la idea de Hacien y de nuestros conferencistas es que sea bien aprovechada ustedes pueden invitar a sus colegas y amigos a que tomen la capacitación recuerden que no tiene ningún costo ok ok vamos con el gero Humberto Vargas nos escribe ¿cómo están asociados cada ítem de la auditoría con las preguntas claves del RCM? no esto el audit de cómo nosotros vamos no es con la la actividad del mantenimiento centrado con base a eso ustedes van a van a desarrollar este proceso de mantenimiento central de la confiabilidad si ustedes no tienen el rol de la organización si no tienen esa persona que está enfocada en desarrollar un análisis de causa raíz ¿cómo usted van a poder desarrollar aplicando el mantenimiento central de la confiabilidad más adelante el análisis de causa raíz que les permite identificar cuál es el modo de falla más crítico que está expresando la operación esto te da toda esa información para que tú implementes tu programa y esto te mide el nivel de cultura corporativa dentro de la organización enfocada a la confiabilidad y hacia la excelencia operacional ¿qué es lo que tiene la organización? cuando empezamos a hacer estos análisis tenemos los planos actualizados si los tenemos cuando vamos a ver por hoy les mostraba los PID porque me ha tocado que ver PID del año 2012 y estamos en el año 2022 tenemos un análisis de criticidad de equipos un estudio caso y está del año 2000 y estamos en el año 2022 eso es lo que se busca tener un informe que nos permita a nosotros tener toda una toda una información para poder desarrollar más adelante ese estudio conocer el contexto conocer la filosofía conocer cómo fueron construidos esos equipos para poder nosotros empezar a hacer un buen programa de mantenimiento central en la confiabilidad bueno vamos con el Humberto si tiene más inquietudes cuáles van vamos con Luis Felipe Rincón cuáles van a ser los días de las sesiones ok vamos hasta el próximo jueves el día de hoy martes miércoles y jueves el día de mañana nos vamos a ascender hasta las 9 de la noche porque en verdad el material que tienen nuestros conferencistas y nuestros conferencistas invitados internacionales es un material bastante bastante bueno así que los invitamos a que ustedes también nos acompañen los cuatro días de capacitación y que también inviten a sus colegas amigos o familiares que les interese o que estén involucrados con el mantenimiento perfecto ingeniero Luis Felipe no sé si tengan preguntas alguien alguien del auditorio virtual recuerden simplemente le dan clic al icono de la manito y con mucho gusto vamos a habilitar su micrófono para resolver sus inquietudes la verdad lo que deseamos es que se haga algo muy interactivo que desprejen sus dudas en el momento que ustedes deseen perfecto nos escribió aquí el ingeniero Humberto Vargas entonces las preguntas de la auditoría están más asociadas a los requisitos que se necesitarían para desarrollar el RCM el sistema de gestión aquí hay una estamos hablando todo ahorita del sistema de gestión mañana vamos a empezar déjenme yo les comparto déjenme yo les comparto lo que me están preguntando todos nuestros colegas es esta herramienta déjenme yo les comparto esta herramienta que ellos quieren que ellos quieren visualizar regálenme un minutico ya lo tenemos 12 ellos lo que quieren es esta herramienta entonces esta herramienta todo el mundo la tiene pero la tiene miren este es el mantenimiento centrado en la confiabilidad están viendo ahí la herramienta se confirma la vemos un archivo en Excel se está viendo lubricación basada en confiabilidad tenemos todo el equipo la función vamos a identificar la función esto lo vamos a ver mañana cómo vamos a dirigir nuestro equipo sistema de enfriamiento vamos a encontrar las funciones primarias las funciones secundarias sistema de combustible sistema de escape sistema de lubricación vamos a identificar las fallas funcionales el modo de falla vamos a encontrar los modos de falla para cada equipo vamos a encontrar los efectos de falla vamos a desarrollar la matriz de criticidad pero y vamos a encontrar las tareas de mantenimiento esto es el resultado de todo este proceso que nosotros hemos desarrollado ustedes van a quedar con todo un sistema un soporte que les va les va a permitir analizar desde el sistema de gestión cómo está trabajando y a partir de ahí poder generar este resultado que tienen ustedes aquí antes de tener vamos a vamos aquí al menú vamos aquí al menú para poder ustedes tener esto para poder ustedes tener toda esta información vamos a ver aquí toda esta información de cómo fue construido están viendo el el manual operativo del cargador aló sí ingeniero aquí estamos viendo ya su pantalla entonces a partir de a partir de esta es una parte de cómo se construye pero necesitamos cómo la organización está gestionando estos activos y para poder nosotros darnos un punto de vista cuál es cómo lo están gestionando necesitamos hacer una auditoría de ese proceso de mantenimiento central de la confiabilidad que es el que le acabamos de presentar a ustedes porque esto es el entregable ya del programa de mantenimiento central de la confiabilidad nosotros le estamos dando una le vamos a dar un valor mucho más agregado es implementando todo un modelo de gestión enfocado en la confiabilidad hacia la excelencia operacional aló perfecto ingeniero no tenemos más preguntas por el momento no me escucha ingeniero si te estoy escuchando claro que sí ok bueno no tenemos más preguntas por el momento ingeniero no vale ya mañana ya vamos a empezar a aterrizar lo que es el mantenimiento central de la confiabilidad los pasos las siete preguntas y con base a eso pues tenemos digamos un entregable como el que acabo de presentarles una herramienta que se hace en Excel o tiene un un programa corporativo un sobrador de gestión que recoge toda esa información pero antes tendríamos que tener toda esa recopilación de la información que acabamos de presentarles en el día de hoy que es cultura enfocado hacia la confiabilidad de los equipos ok tenemos aquí al ingeniero Juan Manuel jurado ingeniero Juan Manuel tiene su micrófono habilitado por favor habilitamos desde su equipo ok bajo la manito efectivamente no tenemos más preguntas ahí la tenemos ahí la tenemos y no el mano dele click al icono de la manito que se encuentra en el panel de control de la parte superior derecha de su pantalla Juan Manuel ok no fue posible no fue posible bueno ok sin embargo los invitamos a que tomen nota tomen apuntes de lo que estamos viendo si les surgen inquietudes mañana lo primero que haríamos es despejar las dos que les haya quedado de esa primer clase si les parece bien ingeniero y sobre la encuesta sobre la encuesta de la auditoría que quedaron como con una inquietud eso es lo bueno de 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 dar todo un producto para generar un buen programa de del mantenimiento central de la confiabilidad y que sea un sistema vivo dentro de la dentro de la organización no sé qué como un plan piloto nos escribe el ingeniero Juan Manuel que si el formato de diligenciar la auditoría llega a los correos si yo te lo yo lo compartí yo creo que debe si creo que sí perfecto mañana antes de la segunda clase o si están en la misma plataforma yo creo la mejor manera claro que sí ingeniero entonces mañana antes de iniciar la segunda clase vamos a estar enviando también esta información vale perfecto y no la idea entonces el día de hoy vamos y vamos hasta las 8 de la noche con la primera clase el día de mañana ya tendremos y vivimos un poco más profundo como lo acabas de mencionar y la idea como siempre esperamos que esto se llene tenemos capacidad para mil asistentes así que inviten recuerden que no tienen costo y esto poco se ve y aquí bueno ahí ingeniero Adrián ingeniero Alejandro en nombre de así nuevamente muchas gracias por tan excelente presentación y su excelente disposición para con la Asociación Colombiana de Ingenieros y el Departamento de Servicios de Ingenieros el día de mañana nos estaremos encontrando a las 6 de la tarde nuevamente listo buenas noches a todos hasta luego feliz noche bueno les comento también antes de finalizar que las memorias de esa jornada técnica serán compartidas únicamente a los ingenieros que nos acompañen los 4 días de capacitación perfecto igual estaremos informándolo en el transcurso de la capacitación una excelente noche para todos y nos vemos mañana gracias buenas noches desde México gracias 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 por ver el video